Y ahí viene Mauricio Rosales, el rayo, en su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Respeten las leyes Y vivan tranquilos Adiós, 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 no les digo y no me despido Porque voy y vuelvo Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo ¡Vale, Mauricio Rosales! ¡Gracias!